Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Estamos felices, la verdad es que ha hecho muy buen papel la selección mexicana en Nanjing, pero hoy cae la primer medalla de oro y es de esta jovencita, Alejandra Orozco, vio a nuestro país la primer medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud allá en Nanjing 2014, dominó en la categoría de equipos mixtos y obtiene 379.50 puntos. Orozco hizo pareja con el noruego Daniel Jensen y bueno, pues ahí está Alejandra Orozco mordiendo su medalla de oro para que vean que sí es de oro y desde aquí le mandamos un fuerte abrazo. Si no son de oro las medallas, ¿eh? Están bañadas en chapas de oro. Tienen baño, ¿no? Baño de oro, sí, claro. Pero ya dejaron de ser lo que era. No, bueno, es que imagínate lo que costaría una medalla completamente de oro. Pues lo vale, lo vale como un premio a estos deportistas. Por supuesto, 15 medallas en total suma México hasta este momento, 7 de plata, 7 de bronce y 1 de oro, lo cual nos da muchísimo gusto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.